Buenas tardes, mi nombre es Jared Bárcenas y el día de hoy es una continuación de nuestro primer vídeo que era la introducción del canal. El canal va a estar dedicado a juegos principalmente, bueno, actualmente este es el que más juego, Clash of Clans, tengo mi propio clan como ya les había comentado Tezlas Oscuros, cuando gusten búsquenos en mi limitación y ya saben, nosotros vemos si los agregamos o todavía no y bueno, la vez pasada hablamos sobre ataques y defensas, me pareciera una excelente idea solo que, bueno, hay gente del clan me comentó, este, ¿por qué no habla sobre la guerra? bueno, en la nueva actualización que hubo, se agregó lo que es clan contra clan, hay guerras de clan se declara la guerra, actualmente de hecho declaramos la guerra contra Smog como el del señor de, ustedes saben qué película, no sé si se me olvidé y me pueden decir algo pero es una película que tiene que ver con un anillo y bueno, principalmente las guerras constan, bueno, constan de aproximadamente 45 o 50 dependiendo del tamaño del clan, te encuentro un clan muy parecido actualmente la de nosotros es de 50 como pueden ver, desde el más, este, el más joven en el clan el más pequeño, hasta, pues el más grande que, que es este, ya es su base de nivel 10 yo actualmente me encuentro en el nivel 4, bueno, en el rango 4 de mi clan y bueno, este es el clan oponente, aproximadamente hay 24 horas de preparación principalmente las peleas son en base a estrellas, recuerda, cuando uno ataca le van ganando estrellas 50% es una estrella, destruir el ayuntamiento es otra estrella y así sucesivamente, este, el 100% son 3 estrellas con una estrella suficiente para sacar el bono que se obtiene del oponente como aún no es, este, la guerra, no les aparece más o menos a esta altura aquí así, desaparecería, cuánto vale destruir, conseguir una estrella de ese de ese, de esa ciudad y, bueno, de esa aldea y, bueno, más o menos desaparece aquí, dependiendo de los más altos creo que lo más alto que me ha aparecido son 450 mil oro, elixir y como mil de oscuro que fue en la guerra pasada y bueno, este, normalmente para un buen ataque de guerra se recomienda que primero, ataquen los los de niveles más bajo o que ataque la gente que tiene un poco menos de probabilidades de sacar estrellas ya que, pues, por ejemplo, el 50 obviamente tendría que enfrentarse al 50 o al 48 igual que si ustedes son de rango muy alto pues se recomienda que peleen contra contra alguien de rango alto ya sea, pero yo soy el 4 me tocaría pelear contra este sujeto Deathstalker podemos observar su aldea incluso checar su ayuntamiento checar su el nivel de sus reyes bárbaros bueno, rey y reina este el nivel de sus cañones en lo personal esta aldea está demasiado fuerte para mí o sea creo que estas torres de magos son son 7 o sea no 6 no ni queriendo voy a ganar probablemente intenté atacar una aldea un poco más bajita esta consideraría yo que está a mi nivel todavía tiene los muros rosas y pues sus torres de magos no son tan fuertes las mías son 4 estas son 3 y estas torres de arquera son del 7 ni siquiera tienen la protección en las bases de metal esto por lo regular no es por hablar mal de un de una aldea verdad pero cuando vean así un ayuntamiento muy alto y todo se ve un poco pues no por ser malo pero por no decir la palabra pero este débil como este por ejemplo su nivel de elixir es nivel 1 torres de arqueras débiles este torres de magos pequeñas esto nos habla de que muy probablemente esta persona compró gemas para aumentar su nivel de ayuntamiento lo más rápido posible y poder este crecer su aldea lo más rápido posible porque por ejemplo de este lado todavía tiene cañones pequeños y así esa puede ser una este o la otra es que de verdad se esforzó y era lo único que mejoraba y juntó todo su dinero para mejorarlo en fin todo depende y bueno probablemente con este si podría darle una buena pelea sería difícil pero yo creo que si se podría y bueno principalmente eso es la guerra actualmente dependiendo de tu número del castillo del clan esas son las donaciones que unidades que se te permiten tener por ejemplo él tiene 20 se le puede donar un dragón él también tiene 20 un dragón por ejemplo él tiene 15 usualmente lo mejor para defender pues vendría siendo un dragón pero pues él no tiene los 20 espacios del dragón entonces es que puede defender con arqueras y con magos que son de un muy buen rango de preferencia a lo más alto que tenga el clan creo que actualmente el más fuerte tenemos tiene arqueras nivel 6 pero la guerra pasada nos donó muchos magos y y así yo tengo arqueras nivel 5 todo nivel 5 entonces este por regular cuando faltan así espacios pues yo me encargo de llenarlos les dono de todo lo que tengo incluso los ataques pues usualmente yo soy el que les da les checa las repeticiones o por ejemplo este quería ponerla también este bueno ahorita les pongo esa repetición y básicamente nos bueno nuestro clan ya tiene los 50 esta guerra va a ser de 50 igual el día de mañana me gustaría ponerlos allá en modo guerra cuando ya estemos en combate este y pues mostrarles como es una pelea de clan cuando se obtiene y así igual cualquier duda o pregunta este ya saben el canal pues es Jared Bárcenas este Jared de Reaper para servirles y pues mi reina arquera los manda saludar saluda pequeña y pues yo les había comentado en la video pasado quería llegar a cristal bueno ya llegué a cristal y pues sería todo gracias por todo hasta luego gracias 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 por ver el video.